El motivo es porque ya hice un escrito para todos los medios de comunicación, para informarles de lo que estoy pasando, de la situación que tengo con mi hija. Porque estoy viviendo una vida muy amargada, viendo ya que esto se me está diendo de las manos y nadie, estoy llamando a todas las puertas y nadie me hace caso. Y entonces hice el escrito para que se informara. He visto que hacía hace semanas y media, no tenía contestación, volví a hacer la manifestación esta para hacer saber que no he tenido contestación de nadie. Hasta ayer que me llamaron que a parar a esto, que el miércoles podía arreglar algo. Pero yo he visto que ya no hago confianza porque me pueden decir que el miércoles lo puede arreglar. Pero yo lo que quiero es que me lo arregle por manos del médico, que el médico filme la entrada de mi hijo. Porque por manos de quien lo va a arreglar, no puedo acceder porque mi hijo, cuando le dan esos episodios de la cabeza, le dicen, me marcho del centro, le abren la puerta y me lo dejan salir. Cuando va llegando a mi casa, cuando me llaman de arriba, que mi hijo se salió. Yo ya no puedo hacer nada. Y entonces yo lo que quiero es que me lo ingrese por manos del médico filmado, que el médico le dé la firma para ingresar. Y entonces no accedí a los llamamientos que me dijeron. Dije que no, que iba a seguir con lo que tenía proyectado, a ver si alguien me da alguna solución de ingresar a mi hijo, ya, porque ya no puedo más. Porque en cualquier momento a él le puede pasar cualquier cosa o me puede pasar a mí con la edad que tengo, porque ya estoy cansado de tanto sufrir y ya no puedo más. Y a ver si alguien de las destrucciones me da alguna solución. No tengo de ellos contra de nada, no tengo nada contra de nadie. Absolutamente lo que quiero es que me ingrese a mi hijo, que haya un centro aquí preparado para estos chicos y que me lo ingrese por manos del médico que tiene el poder de ingresarlo. Eso es lo que pido. El cabildo es lo que me ofreció ayer la consejera, de que dejara esto, que podía ingresar a mi hijo, que podía ingresarlo, pero yo ya no tengo confianza, porque vamos a ver, comprenden ustedes, mañana miércoles, el jueves, un día por medio, después hay dos días de descanso. Entonces yo ya no puedo hacer nada, ya no puedo venirme a concentrar aquí. Si no, si la reunión que van a hacer no concede de ingresar a mi hijo, entonces ¿qué hago yo? Yo pierdo todo esto, porque si a mí me lo dan por escrito, entonces es cuando yo puedo hacer. Pero es que a mí nada me dan por escrito, todo me lo dicen de palabras, y yo las palabras se las llevan al viento, porque si me lo llevan por escrito, mi hijo va a ingresar, bien de acuerdo. Incluso dije, dile a la consejera, que se ponga en contacto conmigo para yo buenamente hablar con ella y explicarle. Habla con el médico para que el médico me lo firme, que mi hijo ingresa, firmado por el médico. La consejera no se puso en contacto conmigo. Yo no puedo hacer nada. Estoy dando todas las oportunidades, pero no me escuchan. No quieren saber de nada. Y no quiero irme al otro mundo dejando a mi hijo abandonado. Quiero que mi hijo, el día de mañana, cuando yo le falte, que él se sepa defender con una persona normal, que sepa hacer sus cosas, porque hoy en día mi hijo es como un niño chico. Yo quiero que lo ingrese, porque tenemos un centro preparado, que pagamos todos nosotros, en el centro que tiene el nombre Don Julio Santiago, que es para toda clase de enfermedades mentales. Hay donde mejor puede estar, porque mi hijo estuvo ingresado ahí y dio una vuelta como anoche o la mañana. Cuando yo lo iba a ver, dije, esto no es mi hijo. Mi hijo ahí era un chico natural, se veía que iba correspondiendo, como marcaba y veía un niño. Yo estaba encantada. Pero claro, como le dan eso, se me echa afuera y ya ha perdido todo. Seguiré luchando y si con esto no puedo conseguir lo que me propongo, la otra será más fuerte. Voy a venir todos los días hasta el último día que cierren las elecciones que ya no se pueda hablar. ¿Comprende? Voy a venir, así me dan alguna contestación. Y si con esto no me hacen caso de nada, entonces sí puedo decir que la otra será más fuerte. No voy a parar hasta que vea a mi hijo ingresado si Dios me deja vivir. Todo depende de la mano de Dios.